Seca esta, vale Tú estás bien, en teoría Tú estás bien Parece que trabajaba en algo relacionado con estos símbolos Ah, coño, sí, también está aquí abajo Pero si arriba se entiende a poco, vale, ahora Powerful for you Feedback Discusions? Discusions? Que cojones es discusion? Que cojones es discusion? Que significa discusion? Vale, que hay otra Vale, estas dos son variables Izquierda, central Y entero son variables Osea Cheria Izquierda, central Uno Espérate, espérate Dos y tres No, no, no sé que estoy haciendo exactamente Pero Al revés Bueno, este es variable Supuestamente Tú eres el tres No, tú eres el cinco De hecho Pruebe más combinaciones Alguna funcionará El uno es el uno El uno es el radiativo Radiativo inverso Que es el que dejé arriba No sé si así, eh No lo sé yo, eh Pero Pero en mi cabeza Tiene sentido ¿Y tú eres? ¿Te tengo aquí? No No Lo tengo yo muy claro Que lo está haciendo bien La verdad Pero bueno El cuarto Es el roto Este raro Puede Puede ser así Puede ser No colado El dos Y el tres Pero Al final No me he encontrado el tres, ¿no? Este es el uno Este es el dos Este es el cinco No, no me he encontrado en ningún momento el tres, ¿no? No, este es el cuatro No ¿Y ahora? Uno Radioactivo Uno Radioactivo Dos Partido Dos Partido Tres Centro Tres Tres Centro Cuatro Completo Menos parte de abajo Y en el centro Derecha ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo no lo tenía este? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? No hay un punto Tres 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 Alable Tres At grips A ver Volvamos a empezar 1 Radiactivo 1 Radiactivo 2 Centro 2 A que ahora si es esto Bueno, 2 y 3 En teoría están bien El 5 es el partido O no O no El 5 es el partido El 5 es el partido El 5 es el partido Y si cambias el 2 por el 3 y al revés O sea, hacer caso Bueno, voy a intentarlo A ver Era un genio Era un genio En teoría de 12 están bien No No están bien Estaban invertidos Vale Eso era parte del plan No me digas No No Necesitamos más prismas de roca negra Para que esto funcione Darling tiene otro laboratorio En la sección de procesado de roca negra En mantenimiento Habrá más prismas allí Ya he estado en mantenimiento Puedo volver Pero cuánto tardaré Aquí no hay nada fácil Tengo que preguntárselo ya Antes de irme Primero necesito saber una cosa ¿Qué sabes de Dylan Faden? Esperaba que lo preguntara Hay vidas en juego Y necesitamos que esta máquina funcione Para salvarlas Cuando lo haga Directora Faden Hablaremos Tiene razón Por mucho que me cueste admitirlo Soy la única que puede ayudar Vale Primero traeré los prismas Dylan tendrá que esperar un poco más No hace falta que me llames directora Jessy me vale La llamaré Faden Tome Necesitará esta tarjeta llave Gracias T4 no? Emily Poe Tiene una base en el sector ejecutivo Cuando tenga el prisma Nos vemos allí Vale Iré inmediatamente Encontrar a Darlene Esa podría ser la clave Para detener el gis Solo hay un área De gran escala Está listo Y pronto nos veremos Expuestas A una resonancia distinta Hostil Viral Y muy Inmasiva Y aquí Aquí es donde entra en juego Mi amplificador Guarda la protección Que nos manda el dron Y nos puede salvar la vida Por aquí Este camino lleva a investigación central Vale Coño Otra vez aquí Vale Tengo que ir a mantenimiento Otra vez Es una follada mental Pero es una follada mental Que me está gustando Yo Vio Vio C wanna S motivated Tengo que irse Que me está Antes Te Este Te ¿Yep? ¿Está aquí? ¿Está bien? Primero lo sabes ¿Nos encontrarán todos los que no te veo? ¿Te encuentras? ¿Puedes protegerlo? ¿Como a mí? Vale Tengo que ir No tengo muy claro por dónde No, no, no vayas a ningún sitio Espérate Oh no, no... ¡Corre! ¡Corre! Vale De hecho, por aquí no es Aquí De hecho estoy por subir la vida a tope Y la energía cuando lo necesite Es lo que voy a hacer ¡Es que estoy tenso! ¡Es que estoy tenso! ¡Muy tenso! ¡Entiéndeme! Estoy modo Modo todo me va a atacar Tiene pinta que este es de aquí Tiene pinta, ¿eh? No lo sé Tiene pinta que este es de aquí No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es eso, es eso. Vale. He muerto cual gilipollas. Pero es eso. Entonces nunca vas a perder un 100%, aunque mueran mil veces. Creo que por aquí no es, pero... Voy a ver que por aquí he visto algo. ¿Por qué me ponen que no tengo nada desbloqueado, tío? Quizá lo que sea, por aquí no es. No te voy a tirar, por favor. No sé qué mierda es eso, pero por ahí no es. No te voy a tirar. No te voy a tirar. No te voy a tirar. Coño. Coño. Entonces. Aquí no es. Aquí tampoco es Aquí tampoco es Aquí tampoco es A lo mejor por ventilación Claro Chao Hola Easy ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tal cual A ver, es que supuestamente es en mantenimiento todavía Así que no tengo que salir de mantenimiento ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete! Vale ¡Eh! ¿Por aquí puede ser esta puerta de aquí? Hola Es por ¿Aquí? ¿Y esta puerta de aquí? ¿Tampoco? Supuestamente tienen que ser en esta pared ¿Sabes? Pero aquí no hay nada ¿Va a volver a caer? No Más puertas, más cosas Más puertas, más cosas ¿Dónde he dejado mi moncho? Lo tienes en la mano, ¿no? ¡Qué fatiga! ¡Cosmonauta! ¡Necesito unas vacaciones! Tómatelas En verdad te las has ganado Pero... Yo voy bien ¡Ese Arish No es un minuto incompleto! ¡Después de sus mayores! ¡Ha vuelto! ¡Como se mata una copa mala! ¿A disparos? No Por aquí no es Ah Hola Oh Antes no te vi Ah 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 Ahhhh Me espero un screamer No me gusta demasiado Esto es demasiado Tétrico ¿Ya? ¿Qué estás dibujando? Yo estoy dibujando un perro Yo dibujo la pirámide ¿Qué? ¿La pirámide? ¿Qué es una pirámide? La pirámide negra Está en el plano astral ¿Planoteatral? Plano astral Es grande, blanco Y está vacío O eso creo Es una dimensión ¿Qué es una pirámide? ¡Suscríbete al canal!